Yo tuve una anécdota muy graciosa en el Pantarrey, la librería. Entraron unas chicas a comprar un regalo para un niño que iba a tomar la comunión. Cuerpo de Cristo, venga, a tomar por culo. Siguiente, dale, dale. Cuerpo de Cristo, venga, a tomar por culo. Y yo estaba por allí viendo otras cosas, la dependiente se acercó a atender a estas chicas y pidieron llevarse una novela gráfica. Querían regalar una novela gráfica, pero que fuera más cómic, que no fuera TVO. Hostia, ya empezamos mal, ya empezamos mal. Resultó súper curioso, ¿no? Tenían además un ejemplo paradigmático entre manos, que no sabían si llevárselo, que era el recopilatorio que se vende ya desde hace años hasta parte de Watchmen, con los 12 números. Watchmen en el caso clínico de este tipo de cosas, de lo de novela gráfica, no, pero que no sea TVO, pero que, claro, justo en la anécdota que está contando Elio, lo ha resumido. Es como miedo a decir que me quiero llevar un TVO porque va a parecer que soy infantil, comprarte un TVO, llamarlo novela gráfica, cuando son 12 TVO, pero lo han recuperado en un libro de edición cara y adulta, para adultos, pero en realidad eran 12 TVO de superhéroes, tanto en Estados Unidos como aquí salieron así. Entonces es que es como una especie de complejo, sobre todo eso pasa mucho en este país, que se tiene un complejo con el cómic, porque venimos de un mercado súper infantil, hasta los 70 con Toe Time no había mucho cómic para adultos, era casi todo de consumo infantil. Entonces parece que se sigue teniendo un poco de miedo y ahora que se está aceptando es por la tontería esta de llamarlo novela gráfica, porque suena a lo de novela que parece que es más respetable. Por tu arrogancia, caerás bajo mi acero. Y yo creo que justo es el caso típico, pero vamos, cuadriculado, el que ha contado Elio... Claro, es que además se dio la casualidad de que estaban manejando ese libro, ¿no? Yo se lo dije a las chicas, digo, que sea un cómic, que sea una novela gráfica, ¿qué más da? Yo creo que esa estigmatización de la infantilización ha desaparecido bastante. Sí. Esto ocurrió sobre todo a partir de novelas gráficas, como la también recopilación de Uwe de Vendetta. Tengo yo la sensación de que parece que un poco el reconocimiento más de novela gráfica, como si eso fuera una especie de santo santorum, de ya no hacéis cosas infantiles, ya hacéis cosas serias. Viene a veces un poco con la temática. Es decir, tenemos el caso de Persepolis o de Maus, que parece que como tocan temas sociales, ya es como que se les valida ya en el mundo. Que al final, o sea, ¿por qué los temas que son más de ficción, más fantasía, que te evaden un poco más de la realidad? Parece que llevan un poco ese estigma del infantilismo. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Yo creo que como siempre ha sido, la fantasía siempre se ha tenido como algo banal. Bueno, siempre. Estamos hablando de la primera mitad del siglo era como un subproducto. Se vendía en revistas pulp, todo el material de Conan y todo el material del Oscar. Los sacaban en revistas que eran de usar y tirar. Eran prácticamente papel de periódico, de pulpa, por eso se llamaba un par y se tiraba a la basura y ya está. Entonces, es como que si el medio en el que lo lees no tiene mucha calidad, lo que tiene dentro no tiene mucha calidad. Entonces, yo creo que viene de aquí. Que no, si es verdad que hay cierto cine, cierta cultura. ¿Hay algo asociado a los cómics y el friquismo? A ver, hay algo asociado a los cómics de hace tiempo y por hoy ya no es tan así. Lo primero porque, entre otras cosas, gracias a lo que decíais al principio, no creo que existan diferencias reales más allá de la marca de venta para un formato. Pero, sin embargo, ha ayudado a cierta normalización. En el momento en que, cuando vas a comprarte un TVO que en la terminología esté por medio la palabra novela, pues sí que parece que le da un plus. ¿Vale? Eso no quiere... Pero eso no convierte... Pero es marketing y ya está, Helio. Es marketing entonces, es puro marketing. Eso no convierte a esa obra en una obra mejor. Claro. Watchmen no pasó a ser mejor cuando dejó de ser 12 TVOs de cada mes y pasó a ser un libro. ¿Vale? Que es el que, por cierto, eso es que... ¿Cuánto tienes hierro? Mira, yo muy pequeño, mira, os voy a enseñar una cosa, espérate. Creo que lo tengo que poner aquí. Esto que os voy a enseñar es graciosísimo. Sí, claro. Sí, pero espérate que no te lo voy a encontrar. Pero tú sigue grabando, me dice. Tú sigue grabando. Esto a la gente le encanta. Bueno, ver a un tío rebuscando ahí entre sus libros, la gente como loca, tío. Más que ver, imagínense que está rebuscando. Claro. Ver el culo de un guionista, eso es la hostia, ¿eh? Oh, sí, muy bonito. El culo carpet de un guionista, tío. Cuando Watchmen solo eran 12 TVOs y se había publicado al mes aquí por ediciones 5 y aún no existía ninguna recopilación, lo habíamos leído mes a mes, con lo cual tardamos un año en saber quién había matado al comediante. Y entonces aquí en mi ciudad, pues, nos encuadernábamos los cómics en un amigo encuadernador, con lo cual el primer recopilatorio de Watchmen, extraoficial, que yo conocí es... Esa es profesionalidad, ¿eh? La hostia. Que mira, le pusimos la contraportada y todo con... Ah, claro, sin el reloj, pero... Joder, ya ves. Y entonces aquí están los 12 números de 5 encuadernados. Flipa. Claro. Pero esa cubierta, ¿la hicisteis vosotros? Por tanto, no existía. Pero la sangre esa cayendo, ¿la dibujasteis vosotros? ¿Eso lo hicisteis vosotros? Claro. Lo hizo nuestro amigo el que encuadernaba. ¿Cómo? Entonces, para cuando... Lo veis aquí con un lomo con unas letras también preparadas con... ¿Ves con el lomo que no se ve? Joder. Pero eso es... No, ¿de qué? Entonces... Sí, claro. Entonces digo, ¿has visto qué bonito ha quedado el libro? Para cuando quiso llegar... Ahora ya es novela gráfica. Pasasteis un cómic a tu amigo y os devolví una novela gráfica. Claro, esto pasó a ser novela gráfica apenas un año después de que Watchmen fuera publicado. Entonces, pues, estamos muy adelantados a nuestro tiempo aquí. Claro. Es que es un canal de categoría, chaval. Sí, sí. Y aquí tengo, pues, ya veis, la edición de 5 que tiene algunas... Tiene alguna... Bueno, ya el papel se está quedando ya hecho polvo. Vale. Claro. ¿Aquí en qué año se editó? Aquí se editó en el 88, ¿no? Sí, lo voy a mirar. Y salió en el 86. La original. No tiene que venir por aquí. Los créditos del primer TVO tiene que venir. Hombre, los créditos suelen venir. El depósito legal que venga... El depósito legal vienen las cifras del año, de las dos últimas cifras. No viene, tío. Joder. Me equivoqué del libro. Mira a ver si tiene el código de depósito legal en el primer TVO y al principio viene el año. En el código. A ver si es una edición única y... No, es que he hecho una. A ver... A ver, estamos haciendo una joya de valor incalculable. Mirad, el número 6, este en el que se... ¿Tú qué ves ahí, Elio? Esa mancha. Es verdad, a ver, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis aquí? ¿Tú qué ves ahí, Mariano? Claro, a mí lo primero que me sale es una mariposa. Que sé que estáis fatal. Ser sinceros. ¿Qué habéis visto? A mí me ha chocado, pero yo he visto una mariposa. Yo veo unas nubes bonitas sobre un cielo... ...sobre un atardecer. A ver si lo que estáis viendo es la portada de un puto TVO. Pues sí. Con una mariposa, eso sí. Yo ahora dudo. No sé si te veo o no ve la gráfica. No me ha quedado claro, tío. Yo creo que para la gente... Después de esta conversación me quedaría mucho más claro el tema y estoy más confuso. No, de hecho es que estamos hablando... No estamos hablando de qué significa y qué es. No lo estamos explicando para la gente que no lo sepa. Simplemente estamos hablando de por qué se usa y qué connotación tiene. Yo creo que no os da igual. Yo creo que un TVO de alguna manera es la grapa que te puedas comprar mes a mes. Y una novela gráfica es un tomo que es cómic en formato libro, más pequeño, más grande. ¿Y qué es lo que ocurre? El término novela gráfica, pues sí, de alguna manera, aunque es un poquito de pega, comercialmente sirve. La anécdota esta que contabas tú, ¿cómo al final qué pasó? Sí, sí, a ver, la anécdota era la siguiente. Hice la aclaración aquí, todo de pedante. Sí, no, pero ahí... Cuando hablé con ellas... Bueno, claro. Más que... Pero perdona, Elio, ¿te pusiste en modo actitud condescendiente o en modo didáctico? ¿En qué modo? Eso se sobreentiende. Recrealo bien, recrealo bien para que nos... No, es que no me acuerdo muy bien, pero estuvimos de risas allí. Yo simplemente le dije que... Surgió una bonita amistad después. Surgió una bonita amistad eso. No llego a tanto, no llego a tanto, no llego a tanto. Estuve a punto de que me invitaban a comunión, pero les dije que no podía ir. ¿Me toma el pelo? A ver, a lo que voy es a que yo no entré con ellas en este tipo de debate. No me voy a poner a decirle a alguien, oye tía, que tú no sabes... No conoces la diferencia entre TVO, cómic y novela gráfica y te la voy a explicar. Pues no. Es decir, creo que habéis entendido desde un principio que no. No, no, claro que no. Claro, hablé con ellas de la cuestión meramente argumental de lo que iban a regalar que no lo sabían. ¿Vale? Claro. Entonces, pues, si querían regalar un TVO un poquito aventurero de superhéroes para que se divirtiera el niño, pues a lo mejor Watchmen no era la opción más ideal. Yo no lo he escuchado, ¿no? No estoy en miedo. Tienes con la compiión. O sea que... Claro, pero les dije de que iba. Les dije de que iba. ¿Vale? Y tuvimos una charla amigable y muy enriquecedora para ambas partes. En la que la dependienta no la feía venir. Claro, entonces estuvo bastante gracioso. Y al final no sé lo que se llevaron. Eso nos cierra un poco la cuestión, ya que al final es un tema, pues, un poco, bueno, de marketing que parece que ha podido funcionar, pero que en realidad no hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, yo aclararía que, por ejemplo, Torieta o cómic sería el medio. El medio narrativo. Igual que hablamos de cine o película, ¿no? Porque luego una película puede ser documental, puede ser un cortometraje, puede ser un largometraje. Igual que un cómic puede ser un TVO de grapa, puede ser una novela gráfica, puede ser una... Puede tener un formato prestigio, puede tener mil formatos, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar una cosa de otra. Una cosa es el envoltorio en el que va y otra cosa es lo que va dentro. Entonces, cuando se dice novela gráfica, se engloba todo. Es una forma correcta de llevarlo. Pues sí. ¿Estamos de acuerdo en eso, no, chicos? Yo era un poco un paciente con ese tema. Yo era de... Ah, déjate de novela gráfica y de mierda de... Pero si correctas son... A mí me parece bien. Correctas son todas las maneras. Lo que en un momento dado puede resultar un poco absurdo es poner unas acepciones por encima de otras, de acuerdo a ciertos estilismos, elitismos, perdón, que en realidad no tienen nada que ver con lo que venimos a hablar aquí, que es el propio medio del cómic. O sea... Claro. Claro.